Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaDia.net Presidente, quiero hacer al consultor la siguiente pregunta Si hizo usted un estudio para determinar las obras que se van a hacer por valorización que quedaron plasmadas en el Plan de Desarrollo que ya las tenemos identificadas como en la redoma del terminal Cuatro Vientos, Gran Colombia y vías de la ciudad Quiero que usted nos responda, no a mí, sino al pueblo cucuteño cuáles son esas vías que usted como consultor determinó que se pueden hacer por valorización y revisando otras ciudades que han hecho vías, quedaron contempladas en el acuerdo municipal las vías, si usted va a Bogotá, Medellín, Cali entonces queremos que dentro del proyecto de acuerdo no queden vías sino que cuáles son las vías que se van a hacer por valorización porque es que el beneficio por valorización se da directo e indirecto por consiguiente no debemos dejar abierto vías en el municipio de Cúcuta y si no con todo el respeto sería aplicar la normativa vigente o excluirse del proyecto de acuerdo de valorización con el tema de vías obviamente si usted no lo aclara pues obviamente con todo respeto estaremos dando este espacio a la administración municipal lo demás quedará claro a las respuestas que dé usted como consultor y la administración municipal esos 193 mil predios que van a pagar valorización son los predios que, y yo lo he dicho en los medios de comunicación aquí no vamos a aplaudir al señor alcalde por las obras que se van a hacer porque los cucuteños son los que van a pagar estas obras y por consiguiente estamos dándole cumplimiento al plan de desarrollo y esperamos honorables concejales que esto se dé siempre y cuando el crédito se haga hasta los 235 mil si se sacan vías pues serán 150 mil si se sacan otros proyectos o solamente se vaya a hacer la intersección del terminal pues será el costo que haya determinado por valorización entonces esa era la pregunta directa que quería hacerle al consultor muchas gracias a partir de este momento llega toda la información veraz objetiva y documentada en agendaaldía.net denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldía.net en agendaaldía.net